Estamos con los herederos del ALBA, flamante revelación rubro conjunto folclórico argentino de este cabrito 2024, además con una incorporación, un valor lapaseño, como ese gringo pavón. ¿Por qué comenzamos? Por donde usted le vea la cara más serio, no sé. Empezamos por acá entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo recibieron esta noticia, esta revelación del cabrito 2024? La verdad es que muy contento. Primero, antes que nada, buenas noches a todos, buenos días. Muy contento por estar acá sobre este escenario, por primera vez con esta formación y con un hijo de este pueblo. Y la verdad es que muy bien, muy bien. La pasamos bien nosotros, creo que la gente también. Fueron muy aceptada la presentación de los viernes culturales, que es el camino rumbo a este cabrito 2024 y hoy también el escenario muy aplaudido, ¿no? Sí, sí, gracias. Gracias a la gente que nos recibió. Y bueno, gracias al señor Intendente que nos pudo convocar, porque nosotros era uno de los festivales que anhelábamos estar. Nunca pudimos y bueno, este año, gracias a Dios, estuvimos. Larga vida a los herederos del alba. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo anda el gringo? Bien, bien. Yo creo que ya lo han dicho todos, mis compañeros, pero bueno, contento, contento. Mira, no esperábamos esto. No esperamos del Intendente que seamos revelación. Pero es la justicia a lo largo de la trayectoria a través de la música folclórica que tenemos también en La Paz, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, nos vamos contentos. Este reconocimiento surge también de la elección de todos los medios que cubrimos el Festival del Cabrito y también con la comisión organizadora que preside el Intendente Pote. Sí, muy importante, muy importante. Así que la comisión organizadora y todo el grupo que trabaja alrededor del Intendente que nos haya tenido en cuenta. Y muchísimas gracias por todo esto. Felicitaciones, muchachos. Nos han hecho emocionar. Recordábamos aquellos primeros festivales donde venían los viejos cantores del alba y se amanecían guitareando en el Hotel La Paz, ¿no? Sí. Y hoy ese canto, ese legado que retoman ustedes para seguir transitando por esta cultura tan querida de nuestro país, ¿no? Bueno, esta es una herencia que nos dejaron ellos porque nosotros los cuatro fuimos integrantes de ese conjunto tan rico de historia como lo fueron los cantores del alba. Cada uno ocupó el lugar de las voces que se iban yendo por el camino sin regreso. Y bueno, y quedó esto. Porque no queremos ser irrespetuosos, no usamos el nombre de los cantores del alba porque la última formación fuimos nosotros, los cantores del alba. Falleció el último cantor del alba como lo fue Carlos Grisuela y nosotros por no ser irrespetuosos porque hay como cuatro o cinco conjuntos que se hacen llamar cantores del alba cosa que ellos nunca, nunca tocaron ni cantaron con ellos. Nosotros hemos estado con el último cantor del alba. Así que por eso no usamos el nombre. Nos hacemos llamar los herederos del alba y tranquilos para que ellos puedan estar tranquilos y en paz. Claro que sí, que cante Javier Pantaleón y todo del cielo acompañando. Suerte, muchachos. Muchas gracias. Felicitaciones, que Dios los bendiga. Buen regreso a su lugar de origen y esperamos encontrarnos pronto también. Yo creo que es pronto porque lo dijo el intendente que es muy posible como estar en Ramblones. Ah, bueno, en otro festival que todavía falta. Sí, sí, sí. Suerte, felicitaciones, muchachos. Muchas gracias.